En el episodio de hoy, les mostraré cómo agregar un modelo 3D a un video usando elemento 3D en After Effects. ¡Empecemos! Para este tutorial, usaré este video. Primero, tendré que arrastrar el movimiento de este video. Para eso, necesitaré usar el efecto rastreador de cámara 3D. Así que vamos a Efectos, Perspectiva y Rastreador de Cámara 3D. Debajo de Controles de Efecto, verás las múltiples opciones de control que tiene este efecto. En Tipo de Toma, tengamos seleccionado Ángulo de Visión Fijo. En cuanto al resto de ajustes, déjalo como está. Una vez que se realiza el seguimiento de la cámara, verá muchos marcadores de colores en el video. A veces los marcadores aparecerán pequeños. Si eso sucede, simplemente aumenta el tamaño de ellos ajustando esta configuración aquí. Lo aumentaré al 200%. Ahora, seleccionaré una posición en el video donde quiero colocar el modelo 3D. Esto luce bien. Ahora, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Crear Sólido y Cámara. Esto creará una nueva capa sólida y se colocará en la posición que habíamos seleccionado. Llamemos el piso Plano. También verá una cámara que se creó y en ella verá los datos de seguimiento de la cámara en fotogramas clave. Es hora de agregar nuestro objeto 3D. Para eso, vamos a crear una nueva capa y agregarle el efecto Elemento 3D. Vamos para Capa, Nuevo, Nuevo Sólido. Y aquí hay que nombrarlo E3D. Todo esto se mira bien. Seleccionemos Aceptar. Ok, perfecto. Ahora hay que mover la capa E3D para arriba y irnos a Efectos, Video Copilot y Element. Ahora, preparemos la escena. Una vez en la interfaz de Elemento 3D, importamos nuestro modelo 3D. Asegúrate de que tu modelo sea un formato OBJ. Una vez que encontremos nuestro modelo, vamos a importarlo. Dejaré estas configuraciones como están y presionaré Aceptar. A veces, el modelo importa, pero no se muestra nada. Entonces, para solucionar eso, vayamos al cuadro Normalizar, Tamaño y lo activemos. Ahora, puedes ver nuestro modelo 3D. Quiero que el punto de anclaje del modelo esté debajo del modelo y no en el centro. Para cambiar eso, vamos a la selección Alineación y seleccionemos Abajo. Y voy a cambiar la orientación. Hagámoslo 0. Perfecto, esto se ve bien. Es hora de agregar la textura que viene con este modelo. Seleccione la capa de textura del modelo 3D y comencemos con agregando la textura difusa. Seleccione la barra Cargar textura y busque el archivo de textura difusa. Ahora, hagamos lo mismo con el resto de las texturas. Esto se ve muy bien. Esta capa es la textura contorno, puedes apagarlo si quieres, pero yo lo dejaré encendido por ahora. Quiero agregar sombras a este modelo, entonces tendré que crear un plano de piso. Hmm, parece que el modelo 3D no toca el suelo por completo, déjame arreglar eso. Se ve bien ahora. Una vez que tenga el piso en mi tamaño preferido, agregaré la textura Matte Shadow, esto viene con elemento 3D, vaya a la pestaña para ajustes y en la carpeta material vaya a la carpeta física y desplácese hacia abajo hasta que vea la textura Matte Shadow y aplíquela al plano del piso. Perfecto. Para confirmar que Matte Shadow esté activado, vaya a la textura del plano y en avanzado verá el cuadro para que Matte Shadow se active. Esto se ve bien. Ahora salgamos de aquí, presionando aceptar. Parece como si nada sucediera, sin embargo, cuando me desplazo por la escena, puedes ver el modelo aquí en la distancia. Lo que queremos es colocar nuestro modelo 3D en la posición que establecimos anteriormente. Para eso, necesitamos adjuntar una capa nula a nuestro modelo 3D. Debemos ir a la configuración de elemento 3D y en Utilidades de Grupo verá la opción Crear Grupo Nulo. Presione el botón Crear. Aparece una nueva capa nula en nuestra línea de tiempo adjunto a nuestro modelo 3D. Le cambiaré el nombre a E3D NULL. Ahora copiaré la posición de nuestra capa de plano verde a la nueva capa NULL que creamos. Encontremos las coordenadas de posición de la capa plano. Aquí está. También podemos presionar la letra P en el teclado para mostrar solo la posición. Seleccione la posición y copiarlo. Ahora seleccione la nueva capa ET de NULL que creamos y presione la letra P en el teclado. Seleccione la posición y pégala. Ahora verá el modelo 3D movido a la posición exacta donde vive el plano verde. Escondamos el plano verde ya que no lo necesitamos. Nuestro modelo 3D se ve pequeño, vamos a escalarlo. Presione la letra S en el teclado y escálelo al tamaño que desea. También puedes rotar el modelo presionando la letra R en el teclado y ajustando los valores. Esto se ve muy bien. Ahora es el momento de agregar algo de iluminación. Seleccione la capa Elemento 3D y en Configuración de procesamiento vaya a Iluminación. En Agregar Iluminación, agregaré Básico. Puedes jugar y agregar las luces que mejor se adapten a ti. En Sombra, lo activaré, seleccionando la casilla. No pasó nada todavía porque necesito crear una luz. Lo haré más tarde. Desplácese hacia abajo y active Oclusión Ambiental. En Preajuste de Calidad, seleccionaré Medio. Mmm, no pasó nada. Subiré más la intensidad para ver si hace algún efecto. Bien, esto se ve bien. Y para el contraste, haré Menos 1. Ahora, crearé una nueva luz y le cambiaré el nombre a Luz. Para tipo de luz, seleccionaré Luz concentrado. El resto de configuraciones les dejaré igual y me aseguraré que esté habilitado Proyecta Sombras y presione Aceptar. Ajustaré la iluminación a lo que hace referencia a la iluminación en el video. Para una mejor vista, agregaré otra ventana de vista. Ahora, puedo tener más control y colocar la luz justo sobre mi modelo 3D. Todo lo que necesito hacer es mover la cámara y ajustarla hasta que sienta que coincide con la iluminación del video. Esto luce bien. Una cosa que no me gusta es el contorno que rodea nuestro modelo 3D. Para desactivarlo, necesitamos volver a la interfaz de Elemento 3D. Seleccione la capa de contorno de nuestro modelo 3D y desactivelo haciendo clic en este cuadro azul. Ahora, si desea agregar más de un modelo 3D a su escena, puede hacerlo seleccionando el modelo y haciendo clic con el botón derecho del mouse y seleccionando Modelo Duplicado. Se crea una nueva versión duplicada de su modelo y puede cambiar el tamaño, la posición y la rotación como desee. Permítame adelantar este proceso. Música ¡Perfecto! Esto se ve muy bien ahora. Cuando esté listo, presiona el botón de aceptar y ahora en lugar de tener un modelo TD, tenemos una manada de ellos. Y eso es todo. Puedes pasar más tiempo ajustando las luces de la escena para obtener resultados como este. Si te ha resultado útil este video, suscríbete y déjame un like. Si también desea usar todos los activos que usé en este video, puede descargarlos uniéndose a la página de Facebook de Tutos. El enlace estará en la sección de descripción. ¡Hasta el próximo! ¡Gracias! ¡Gracias!